Maravilla Musical 86 Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Escucha mi voz, que te habla de amor, con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño Quiero sentir el dolor de tu amor, la dulzura de tu labio, la tembora del cariño Quiero sentir el dolor de tu amor, la dulzura de tu labio, la tembora del cariño Está pensando en ti, me duro así cuando dormí, me dice que te quiere y desea verte una vez más Que olvide ya lo pasado, que no me hagas mucho y más Lo nuestro es bien de mi lado, por ser chica presumida Presumida, por ser chica presumida Presumida, deja de rogar mi amor Presumida, no, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida, presumida No sé lo que has hecho tú, para que te quiera No sé lo que has hecho tú, para que te quiera Me abrazo el brujador o no, pero así te quiero Maravilla Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada me estoy sufriendo con este beso amor que llevo dentro Dice mi corazón cansado de esperar por esos besos luces que pronto no me dan Un solito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Oye chiquilla no te mandes así Oye chiquilla no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si lo puede mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar ¿Dónde estás corazón? Donde estás corazón, te busco y no te encuentro Vuelve pronto mi amor, que por ti no no estoy Pues un tonto lo soy No fallezco mi amor, vuelve pronto mi amor Que por ti no no estoy Dijiste voy a volver, esperando por ti estoy Vuelve pronto por favor, que sin ti voy a morir ¡Maravilla musical! Es por el viento nuestro amor El camino que dejiste Para borrar todo temor Pensando que ya te perdiste Y solo el tiempo nos dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo nos dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que lleva mentico siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice Que linda está chola Pobre campesina Hoy su viento está ahí Pobre campesina Pero ya no tiene de aquel hombre Pero ya no quiero Este amor de amor Todo mi cariño Por ti termino Belén, hermano, sirve un trago Quiero olvidar que regreso Hoy te la siento a mi lado Una traña en mi corazón El niño ya sabe que alguien con sus ojos Solo se ha quedado Muy abandonado La fuerza del camino De grisos de estreno cruel Por ti la manita Sin un machuetito Pégame su gato De noche de a ver Mira las estrellas Por qué estrellas La mamá Fuerba ni Como un solo se quedó En un rumbo De falsa sociedad Manita Ya tuvo que esperar Por la vida Más tuvo que luchar Anda, guardate mi vida Dame, dame tu querer Anda, guardate mi vida Dame, dame tu querer Si no quieras tu cariño No me voy a morir en mi amor Si no quieras tu cariño Ya no me voy a morir en mi amor Olleras, muertes y colores Con muchos llenos de color Olleras, muertes y colores Con muchos llenos de color Cantaremos, bailaremos Alegría y corazón Cantaremos, bailaremos Alegría y corazón Como estarán mis hermanitos Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita Mi padre el cielo se llevó Siempre la santa le asadita Que me liberé de todo mal Mi ruido y beso Mientras quita Que ya me dé su bendición Salida, colonia Una tronada como él No quiero más rejas Ni un mundo y un tuyendo No vaya mejor Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Amapola, amapola Amapola, amapola Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Hoy día, mañana Negra y chula Seré tu yendo Hoy día, mañana Seré tu yendo